Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video y los pongo un poquito en contexto de qué se trata. El video se trata de usar armas Cursed, Cursed en inglés sería como malditas por así decirlo, básicamente armas con attachments troll y super deforme, monstruosidades básicamente. En este video hay un compilado de algunas armas Cursed que estuvimos usando en directo, así que nada, espero que disfruten de este video y si es así por favor acuérdense de dejar un like y suscríbanse al canal, hay mucha gente suscribiéndose últimamente, así que muchas gracias a todos por suscribirse, gracias por apoyar el contenido que subimos todos los días, le metemos la mejor onda que podemos y tratamos de subir videos todos los días, así que nada, muchas gracias por apoyarlo y gracias especiales a toda aquella gente que se pasa por mis directos a dejar una suscripción prime o a suscribirse, a decir hola, así que nada, todos muchas, pero muchas gracias por el apoyo y ahora sí, como les dije, acuérdense de suscribirse, dejar un like y los dejo a disfrutar del video. Nos vemos por los directos, bye. ¿Yo un monster y unos roles de canela? ¿Por qué carajo tomas monster con algo dulce? ¿Cómo justificas ese intake? Monster con roles de canela, monster con roles de canela, what? No, amigo. Amigo, los mexicanos le ponen frijoles a la leche, he visto un video de TikTok, gustos son gustos. Yo te entiendo frijoles con leche, lo que no entiendo es la combinación de dulce con monster, o sea, dulce con monster. No, 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 no. No, no, ese escame cago. Ese escame cago. Ese escame cago la vida. Y estas armas no supe usar. O sea, todo bien, solo que me parece una locura. Lo dulce que es la monster con más dulce. ¿Cuánto recoil tiene esto? Si supiera con lo que lo maté ¿Vos estás tomando café sin azúcar? Ah, no, de hecho, me cagaste El café lo tomo con azúcar, tenés razón O sea que sí tomo azúcar ¿Cuántas azúcares le ponés al café? Una chica, una chica ¿Qué piensas del Marauders? Es un buen juego, pero está muy verde Está muy verde el Marauders Está impresentable Si no fuese por lo verde que está Sería un buen juego Pero como está así de verde Es un juego de mierda Por falta de contenido No le voy a piquear, no tengo chance de ganar ¿Qué? 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 What the fuck, amigo Oh my god Holy shit, amigo ¿Cómo patea, man? ¿Qué pasa, papi? ¿Cómo va todo? Todo bien, amigo Papi de los helados ¿Vos cómo andás, chabón? Muchas gracias, papi Por el cuarto vez de Prime Acá ando trolleando, amigo ¿Es legal swapear la armadura? ¿O tengo que jugar con la armadura del kit también? Porque si es legal Swapear el armor Por lo menos prefiero el armor 5 Qué buen recoil Como quieras Ok Voy a swapear el armor Así no trago tanto peso encima ¿Está? Yo a swapeo el armor Así no pesa tanto Che, ¿a dónde cae eso? Que me interesa Oh shit Está muy lejos, eh Voy a ir, voy a ir Porque siento que le mete onda A ver, let's go, pues Vamos a rusher el drop No sé si me conviene rusher nada Con el... Oh, 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 oh Wait, 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 wait Ah, casi perfecto el ángulo Casi Para ver si yo a ver algo No Come on, bro Ok, rusher, pues Fuck it Me pregunto si hicieron Un baiteo esto, pues ¿Qué opinan? ¿Será bait O no será bait? Ah, es médico Fuck Bueno, igual A ver si tocan buenas jeringas Está bien Ah, mira Un oftalmón, ¿no es? Uh, bien Ah, no fue mal Leer drop La verdad Mejor que alguno De los normales Inclusive Ok, voy por la mochila ¿Dónde quedó el video De los oftalmos Al comenzar el stream? Ah, es verdad Ese video No sé ni dónde Mierda quedó Amigo, literal Me lo olvidé Por completo O sea, es que no sé Ni dónde está ese video Literal, ¿eh? Pasa que quería hacer Una seguidilla De videos Así meme Pero al final No se dio Porque la persona Que los estaba haciendo No me hizo más Entonces fue como Me dio una paja A ver Opa Es una SBD, ¿no? Quiero encontrar más gente, amigo Porque me encantaría Tratar de matar a alguien más Con esta Ok, ok, ok Me gusta Me encantaría tratar De matar a alguien más Con esta cosa, amigo Es muy difícil, boludo Lo que patea, amigo Es el bot Es el bot Y yo estoy con esta mierda Ay, me cagué ¿Se puede cerrar esto? No Es el boss nuevo, boys Bueno, los tres bosses HAYK 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 ¡Suscríbete al ordenador! ¡Suscríbete al bomba! ¡Suscríbete al bomba! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡El arma! ¡Amigo! ¡Va por todos lados! ¡No puedo creer, amigo! ¡Cómo me cago! ¡Gigi! ¡Estuvo bueno igual! ¡Estuvo divertido! ¡Pelotudo! ¡Te dije que no tos! ¡Hijo de puta! ¿Me trajiste una tos o me estás trolleando? ¡Mirá qué buena mierda se montó, amigo! ¡¿Qué es eso?! ¡What?! ¡Amigo! ¿Qué es este monstruo que te montaste ahí? ¡What the fuck?! Tengo que admitir que por un momento pensé que me iba a hacer jugar con tos este chupapijas A ver, a ver. Ojalá que salga bien esto porque tiene una pinta, amigo Ok, a ver. Boom. MK47 ¡Es muy bueno, man! ¡Es muy buena! Es una locura la cantidad de linternas que le mandaste, amigo Muy común de ti ¿Y hay posibilidad de pegar, tipo, sponsorships en esos eventos? No, ¿no, Darko? ¿No hay ningunos contratistas ni mierdas así dando vueltas? Alguno de PC me vendría de 10, boludo, pero... Vamos, Baxi. ¿Nos sacamos una foto? ¡Oh, shit! ¿Qué pasa, bravo? ¿No podés ver? Es un bajón, ¿no? Están peleando contra una luz, los tipos Dale, bro. Tomá. Amigo, esta arma está rota, boludo ¿Cómo se supone que me ganan? El tipo no debe ver una mierda, literal No debe ver nada el chabón, boludo Es una locura Mirá lo que es, boludo El tipo lo único que me ve es un destello, amigo Ay, no, man ¿Cómo va todo, mi rey? Oh, gracias, Dios Todo perfecto, Adria Ahora que te suscribiste con ese tremendo tier 2 Mejor todavía Adria, muchas gracias por 13 meses seguido Y el tier 2, muy, muy amable, Adria Gracias Gracias, chao Mejor todavía, amigo Dios santo ¿Podemos tirar esta basura de tos? Estaba justo hablando Cuando me los encontré a los chabones Justo, justo Ivo, Juan Muchas gracias, Ivo Por los dos meses de Prime también Muchas gracias, chabón A ver Ok, let's go, pues Vamos Casi me caen a tiro por estar hablando, boludeces ¿What? ¿Cuánto espacio quiere esta mochila, man? ¿Cómo, bro? Una G36 se usa Wow Bastante basado De este tipo Pretty based, bro ¿Tenés loot? Más comida y agua ¿Te digo algo? Gracias Tendría que ir a algún evento de estos alguna vez, la verdad Sí, nunca fui a eventos Puede ser, puede ser Pasa que muchas veces siento que ni vale la pena el tiempo, boludo Una vez fui a un evento Fue lo mismo que nada, literalmente Entonces me quedó el mal sabor de ese evento Pero acá al menos al que yo fui fue una auténtica poronga No se te acercaba nadie Nadie sabía quién eras Es lo mismo Pues te digo Si sos un don nadie de mierda Es lo mismo que nada Me parece Tenés que estar muy Muy chupaberga ahí Pegándote a la gente Viste, hablándoles Tipo Y Todo bien Está bien O sea, no es que tenés que ser un Oh shit Todo bien, no estoy diciendo que esté mal acercarte a la gente para hablar Que sos un rey que se te tiene que acercar a vos No Pero Solo digo que Que por más que intentes acercarte a alguien ahí Es muy complicado Entonces Que te den pelota Porque es tipo Ah, quién es este Entendete Mira como diciendo ¿Quién es? Y tienen razón ¿Quién mierda soy? No me conoce nadie La clave es tener a alguien que te haga el nexo y te presente algunos contactos Bueno, ¿ves? Yo soy el Yo soy el peor don nadie de la historia para eso Porque tengo 5 años streamando y nunca tuve a nadie de contacto Literalmente Nunca Ni una sola persona Y la gente que me conoce probablemente le caigo mal Así que Tough shit ¿Pero me tenés a mí? Ah, dercos Es lo más lindo que me dijeron en los últimos tiempos, amigo Ah, le empecé a chupar la p*** Gracias, amigo Cuando escucha a Maxis No, no creo que sea así O sea, cuando escucha a Maxis Y te digo, ¿qué? ¿Quién es? ¿Quién mierda es? HyperX Que patrocina media escena ¿Qué onda? HyperX medio que no se fue ya de Argentina Algo así Ya la verdad que ya no los veo en ningún stream prácticamente Antes los veía en todos los streams Y ahora no los veo en ningún lado a HyperX Yo creo que se fueron a la mierda Yo lo veo en pequeños de IRL Pasa que está el patrocinio Y después está el patrocinio, ¿no? Está el patrocinio de te doy un mouse Y ponete mi marca ahí todo el p*** día en tu stream Y después está el patrocinio Te doy algo que realmente te sirva Y vos me promocionás a gente Que realmente vaya a comprar el producto, ¿no? Yo creo que tendría que tener el segundo patrocinio Porque tengo gente consumista Que puede gastar su propio dinero Y puede apreciar un buen producto, ¿no? El tema es que conseguir ese patrocinio Con lo payasa que es la escena acá En mayoría de las veces Es complicado Más con mis números No es que tengo multimillones de números Pero nadie sabe que mi público Es literalmente la gran mayoría De la edad que son, ¿entendés? A menos que me pregunten O que se los diga Nadie lo sabe Pero tengo prácticamente el mejor público que hay Para una promoción Mucho mejor que el mío No se pone, la verdad Entonces, se te acercan ¿Querés un mouse para ponértelo? No, no quiero el mouse Quiero algo que sea decente Quiero un trato decente Quiero algo copado Si vos tenés algo bueno para ofrecer Yo te puedo ofrecer una buena promoción Pero, claro Como nadie sabe a qué mierda se meten Y es muy difícil Vas a dar un sponsorship Sobre qué valor pueden llegar a obtener De un sponsorship, ¿no? Entonces, no es que Los sponsors agarran y te ofrecen guita Dicen Ah, sí, un streamer de 500 viewers Le voy a ofrecer dinero por un sponsorship Le voy a ofrecer dinero mensual Por promocionar mi marca No, no Te van a acercar Y van a querer meterte productos Y te van a decir ¿Querés un micrófono? ¿Querés un...? Tipo, te van a meter la del tercer mundista Ahí en la cara, ¿viste? Tipo ¿Querés un microfonito, bro? ¿Querés un tecladito? ¿Y me promocionás? ¿Para qué carajo lo quiero, boludo? Ya tengo mi propio teclado Que lo compro con mi plata ¿Para qué píjame que quiero tu teclado? Para clavarme tu marca En el monitor 24-7 Típico canje Claro, el canje de mierda, boludo Para mí sponsor es plata por mes Si no, no es sponsor Claro, es un intercambio Exactamente Sponsor es guita Es guita o algo considerable Que sea tipo una computadora, ¿no? Decís Damn, ¿no? Te dan tipo una 30, 80 Un mother Decís Ok Pero te ofrecen un mouse Y un pad, boludo Decís ¿Para qué pija lo quiero, boludo? Por lo que sé El problema de LATAM en general Es que es una agencia Representante de que LATAM No son marcas como tal Por eso los tratos No valen mucho la pena No, boludo Es que es un tema que está Está basado en el consumismo Del país también ¿Cuánta gente tiene La posibilidad de comprar Algo bueno? Acá ¿Vos venís? Yo vengo y te digo Che, capo Mirá el teclado que tengo, bro Mirá esto Logitech, amigo Que 915 TKL El mejor teclado low profile Que usé en mi puta vida ¿Qué, bro? Red Dragon Kumara Todo el mundo Se clava eso, ¿entendés? Nadie se compra esta mierda Nadie lo quiere Pero ahora Me preguntan de España Eh, Bax, tío ¿Qué pasa? ¿Qué teclado usas, coño? Yo le digo 915 TKL, tío Está buenísimo Pues venga Me lo compro Y pum En Amazon Click, click Y ya lo tiene en la casa, boludo Literal Son dos segundos ¿Entendés? Porque saben que nunca les miento Y le digo Tal cual como es Ya está, boludo Porque es España, man En España Venga, hombre Plum, plum Click, click A la verga Ya está en su casa El otro día, boludo Tipo, ya está Pues te digo Nadie sabe Lo que tenemos en el canal Y es muy difícil presentarlo La verdad Es difícil Entonces Tiene que ser una buena marca La que se venga Con buenos productos Y eso es difícil de encontrar Y es difícil de encontrar Un trato que sea decente Y eso es una poronga Básicamente Che Tres kills con esta arma Es una deformidad Asesina Lo voy a usar otro día Me quedé de risa, amigo No ven nada Cuando me disparan Es una locura, boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!